Estás disfrutando Caripeo Extremo. Ya regresamos con más Caripeo Extremo. Les recordamos que estamos por el 071 de Easy de MBM Televisión. Y por supuesto que también nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Estamos ahí con todos los videos extremos y por supuesto en YouTube. Ahí pueden seguir en vivo y recordar también toda la acción de Caripeo Extremo. Tenemos ya más de 200 mil suscriptores en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias a la gente que nos sigue en las redes sociales, que ve todos los videos que día a día se suben con toda la gente de producción hasta Uruguapa, Michoacán. En esta ocasión tenemos invitados especiales, Miriam, tenemos gente importante que también es parte del equipo de este programa de Caripeo Extremo aquí en MBM Televisión. Tenemos padrinos de honor esta noche, Eric. Inicio de temporada, tenía que ser. Tenían que estar los mejores aquí en la noche. Así es. Y bueno, ¿qué te parece si los presentamos? Tenemos al director de MBM aquí, Víctor Nakaz, que le damos un fuerte abrazo y lo invitamos a pasar. Que pase, que pase, que pase. Un fuerte abrazo. Eso. Bravo. Licenciado, bienvenido. Gracias, gracias. Licenciado, gracias por acompañarnos. Un gusto tenerlo acá. Muchas gracias, Eric. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Acá, por favor. Perfecto. También nos acompaña nuestro amigo representante de Mezcal Embajador, nuestro amigo Carlos. Bienvenido, Carlos. Nuevamente con Mezcal Embajador aquí presente. Nuevamente, gracias, Carlos. Gracias por acompañarnos. Licenciado Víctor, gracias. Buenas noches. A ustedes, gracias. Mira, el motivo de nuestra visita no estábamos planeados, querido amigo Eric. Es para darles una sorpresa aquí con el ingeniero Carlos de Mezcal Embajador. Te venimos a entregar un reconocimiento por tu segunda temporada, tu exitosa segunda temporada. Gracias, gracias. ¿Sabes cómo me siento? ¿Sabes cómo me siento? ¿Cómo te siento? Extremo, extremo, extremo. Mire, Jaripeo Extremo es un programa que de verdad tiene una fuerza en redes sociales extraordinaria. Ha sido indispensable en la plataforma de MVM Televisión como parte de su barra programática. Y más que merecido, quiero agradecer a don Jesús también, que nos está. Don Jesús Ramírez. Don Jesús Ramírez, que seguramente nos está viendo. Quiero agradecer también a Hermenegildo, ¿sí? Que ha sido un extraordinario productor de este programa, Hermenegildo Rojas. Y pues, ¿qué te digo de ti, Eric? Un gran productor, un gran compañero colaborador también de MVM y un gran conductor. Esto es de ustedes. Gracias, gracias, licenciado. Autento y feliz. Hasta la victoria, dicen por ahí. Gracias, señor Carlos. Gracias, licenciado Miriam. También queremos compartir este reconocimiento contigo. Bienvenida, Miriam. Bienvenida nuevamente a MVM. Nuevamente regresando a la familia MVM, con muchísimo gusto. El ingeniero Carlos les quería también comentar algo. Adelante, ingeniero. Pues nada más, felicitarlos. Estamos con ustedes desde el principio. Confiamos en este proyecto que con mucho gusto entramos. Y la verdad, pues, contentos, más que contentos y orgullosos, felices de que nuevamente sigas con esta segunda temporada después de nueve meses. La verdad, vamos para arriba con todo. Yo ahorita vamos a hacer el brindis con el mejor mezcal. Ah, sí, tiene que ser. Ah, sí, tiene que ser. Un mezcalazo para todo. Y en Oaxaca, para estas cosas, un buen mezcal, licenciado. Por supuesto. Ingeniero, gracias. A nombre de todo el equipo de Caripeo Extremo, Adictos al Peligro. A nombre de nuestro director general, Jesús Ramírez, desde Europa, Michoacán. Cuando platicamos, yo recuerdo cuando hicimos ahí para hacer la mancuerna perfecta. Ya tiene más de nueve meses eso. Y este programa ha funcionado también gracias a la gente, a los amigos televidentes, a los amigos ganaderos, a los amigos jinetes, a toda la gran familia del Caripeo. Le dedicamos este reconocimiento a todos y cada uno de ustedes, mi gente. Gracias, gracias por seguirnos viendo. Ojalá nos sigan apoyando siempre. Estamos ya a punto de empezar a coberturar en la Unión Americana. Ya hemos dado las primeras vueltas. Y este, decirles también que este fin de semana, Caripeo Extremo se presenta en la ciudad de Nueva York, allá en la Unión Americana, y su servidor viaja. ¿Cómo la ven? ¡Qué malo! ¡Qué malo! Todo sufre. Se va a quedar bien. Gracias, pues. Gracias, Miriam. Miriam, ¿cómo algunas palabras para todo el equipo? Muchas felicidades, Eric. Y por supuesto, vienen cosas nuevas, cosas mejores para lo que es Caripeo Extremo. Y bueno, afortunada de poder formar parte de esta nueva temporada. Gracias, gracias por aceptar la invitación. Es tu manía también. Bien, pues vamos a continuar, señoras y señores, en este programa con sentido de ustedes en esta bonita noche. ¿Qué tenemos, Miriam? Vámonos con más acción, con más videos, más extremos y, por supuesto, más adictos al peligro. Este video, gritaban por ayuda, el toro arrastró al jinete. Rancho La Guadalupana, en San Cristóbal, Cardonal, Hidalgo. Vamos a ver este video. Vamos a ver, los invitamos a ver, señores. Gracias. Y nos llames allá, allá contigo, donde todas las tardes serán de triunfo y serán de gloria para nosotros. Señor, los niños, por acá, por aquí, vengan los cabezales, mis valientes caporales, que tu monta la he dado por buena. Amén. Así sea, amén, a la diana. Gracias, aquí comienza el campeón. ¡Mamá! Amén. ¡Guau! ¡Guau! ¡Mamá! ¡Sabe el poderoso Torazo a la curva del diablo! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Se está quedando vaquero! ¡Se está quedando la volver con un viejo de la monta! ¡Adiós, señores! ¡Vaya, tremendo Torazo! ¡Iño de la Catarina! ¡Sabe el poderoso marmero! ¡Ahí lo tenemos! ¡Se quiere ir! ¡Se quiere ir! ¡Iño de la Catarina! ¡Se está quedando! ¡Se está quedando con el hombre de la monta! ¡Vaya a un buen esto, Torazo! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, Erick, este video fue presentado por nuestro patrocinador esta noche de lujo, Mezcal Embajador, y bueno, es un mezcal hecho arte, así que ellos los pueden encontrar en Diagonal de Margaritas, número 113, en la Colonia Reforma, o al teléfono 951-513-0147. También ellos están ubicados en Parador Turístico, Casa Embajador, la dirección Calle Unión, número 1, Santa María, el Tule, Oaxaca, así que ya lo sabes, si tiene alguna reunión, o nada más por el gusto de echarse un mezcalito, ¿qué mejor mezcal? Mezcal Embajador. Mezcal Embajador también. Señores, en este bonito programa han llegado las mejores agrupaciones de Oaxaca, la chilena. Hablar de la chilena es inculcarse al mundo del jaripeo. Desde la tierra de Sola de Vega nació este estilo único en Oaxaca. Los jinetes ganaderos les ha gustado mucho y ha ido de la mano con el jaripeo oaxaqueño y sobre todo mexicano. Los jinetes hoy en día piden las chilenas para acompañar la monta y para zapatear, para bailar, para chileñar. Es por ello que en esta ocasión se une a este equipo este video llamado, es el video de la banda Villa de Sola de Vega, señores. Nos vamos a dejar que alientitos. Primero nos vamos al corte y regresamos con este video para bailar todos juntitos. ¿Les parece? Venga pues, adelante, venga. Vámonos al corte. Y eso va para todos los fileneros del estado de Oaxaca. Nada más con la Villa de Sola de Vega. ¡Ah! Vámonos al corte. Vámonos al corte. Me gusta tocar y también bailar. Me gusta probar y también cantar. Me gusta tocar y también bailar. Y hay historita de Vega. ¡Cómo te quiero! ¿Qué tal amigos? En esta ocasión los saludamos con el gusto de siempre desde El Parador, el Embajador de Oaxaca. Los invitamos a que consuman el mejor mezcal, el mezcal hecho arte, 100% oaxaqueño. Y en esta ocasión los invitamos para que visiten nuestras redes sociales en el Facebook como Mezcal Embajador de Oaxaca. Sabor y tradición, mezcal añejo, mezcal reposado, crema de mezcal, lo mejor del mezcal oaxaqueño. Se lo recomendamos a su amigo de siempre, Erick Rojas, el 7 copitas de Jaripo Extremo, adictos al peligro. ¿Qué han dicho miedo? Sí, señor. Está confirmado un lugar lleno de sabor y tradición. Rodeo Crucelis Pizza, una siempre cerca de usted. Estamos en el Estado de México, Estado de Morelos y Ciudad de México. Rodeo Crucelis Pizza, atrévase a probarla. Próximamente en tu ciudad, contamos con franquicias disponibles. Llámenos, 55 38 79 28 61. Síguenos en Facebook, YouTube y en www.rodeocrucelispizza.com.mx, una empresa 100% mexicana. Estás disfrutando Caripeo Extremo. ¡Suscríbete al canal!